¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo a los de Caliche! ¡Suscríbete! ¡Ya te di tigre! ¡No te puedo invitarla! ¡Suscríbete! ¡No hay una buena buena! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fue Raya del Alito 5 a 2. Gracias. Fue Raya del Alito 5 a 2. No pasa la bola 6 a 2. Arriba Lalito. 50 para 500. Este es un palenque pegado aquí. Este es un palenque pegado. No miro a la chispa ni a la güerita de Angostura. Yo creo que algo raro está pasando. Saludos, saludos hasta el DF a toda mi gente pegada del DF. Y le mandamos un saludo. 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 Está fuera la bola 5 a 6. Se acaba el inicio de emparejar la carreada. Gracias. 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 Saludos, saludos dice el compa Raúl del barrio Culiacán, Sinaloa, de parte de mi compa Jesús Beltrán. Ahí está el saludito. Siete, seis, arriba el Chori. Siete, seis, arriba el Chori. Saludos para la secundaria del güey, mi compa Jorge Cáceres. Saludos para mi compa Tigre. Siete Montoya que sale de espaldas, dice el viejón aquí en el video. Fue Raya del Chori, cambio de cancha. Siete Montoya se quedó en seis malas el alito. Ahí está. 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 Se está jugando con pantalón ¡Ah caray, tiene las miradoras del Chori! Saludos para mi amor Chori, dice por acá Sibeli Gómez 9 rayas del Chori, 1 a 6 Fue rayas del Chori, 2 a 6 Fue rayas del Chori 4 1 1 2 3 2 2 2 2 3 ¡Gracias! ¡Fue raya! ¡Fue raya! ¡Fue raya de Lalito! ¡Siete a dos! ¡Fue raya! ¡Fue raya! ¡Halo! ¡Es que no se va a llevar en tu carnaja! ¡Vamos a buscar algo de tráqueo! ¡Buen saque del Chori! ¡3 a 7! ¡Buen saque del Chori! 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 ¿Qué pasa, señor? No. Bien. Bien, bien. Sino. Sí. Oh, yeah. Así que ya como van, bueno, bueno ya. Yo busqué en una habitación, salió hoy, pero no por ahí no. Me hacía sospechado. Y me quedó un niño en su lado. Y me quedó un niño en su lado. Me quedó un niño en su lado. Me quedó un niño en su lado. Y me quedó un niño en su lado. Está buena la bola, 4 a 7 4 a 7 No pasa la bola, 0 a 4 5 a 0 Fue Raya el Chori, 6 a 0 Fue Raya el Chori es del Ébano El Chori es del Ébano El Vedor está alejando que caía dentro Está buena la bola, buen saque 7 a 0 Se acabó la cariada Ganó el Chori Y Y Y Si